Quinito tiene cuna, con luz de mayo, de luna llena y asombro, vino a alumbrarnos. Azules miran sus ojos cuando despiertan, en su boca la vida, leche y tibieza, pajaritos volando, sus dos bracitos, aleteando a este mundo, crece quinito, no hay fronteras cerradas, para quererte, retoñito dorado, pronto he de verte, te llevaré un regalo, de mil colores, alegría que juega, manos y soles, pajaritos volando, sus dos bracitos, aleteando a este mundo, crece quinito. ¡Gracias!